Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yoelvis y le doy la bienvenida a este capítulo 9 de la serie sobre Amazon Web Service desde cero, que espero que estén disfrutando y aprendiendo tanto como yo. En el video anterior nosotros aprendimos cómo usar el servicio S3, que nos permite a nosotros alojar archivos y páginas web estáticas en la nube de Amazon Web Service. Vimos que nosotros podríamos crear un bucket y almacenar diferentes archivos estáticos, fotos, imágenes, videos y demás, o también podríamos crearnos un bucket que lo usáramos como una página web. Entonces aquí alojamos un sitio web, que como pueden ver por acá tienen la URL para acceder al mismo. Esta fue la página web que alojamos en el video anterior, pero hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo nosotros podemos distribuir todo esto contenido estático que nosotros tenemos en Amazon a nivel global mediante el uso del servicio CloudFront. Entonces vamos a estar viendo las ventajas que tiene este servicio CloudFront, los precios que se manejan en el mismo, cómo después en la práctica podemos crear esas distribuciones a nivel global de nuestro contenido y cómo nosotros podemos hacer un manejo de caché, que esto está súper interesante, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, lo que se llamaría una caché compartida. Así que espero que este video les guste, les sea interesante y comenzamos. Bien, entonces hasta aquí está todo perfecto, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros alojamos archivos en Amazon S3 u objetos, lo estamos almacenando en una región específica de Amazon. En este caso lo estamos almacenando en la región de Ojo, en los Estados Unidos. Y bueno, en Amazon, como hemos visto en otros videos, tiene muchísimas regiones alrededor del mundo. Existen 25 más 7 que se están creando, que van a salir en los próximos años. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros almacenamos nuestros archivos en Ojo, en los Estados Unidos, e intentamos acceder a los mismos desde, por ejemplo, desde Uruguay, donde yo me encuentro, lo que va a suceder es que voy a tener un retraso o una latencia para poder acceder al contenido por la distancia geográfica que me encuentro del origen del contenido en sí. Lo mismo pasaría con alguien que se conecte, por ejemplo, desde España o desde Australia. Y para resolver este problema en específico, Amazon creó otra infraestructura, que es lo que se le conoce como los puntos de presencia, que existen más de 225 alrededor del mundo. Hay muchísimos puntos de presencia. La mayoría de estos puntos de presencia son Edge Location, que son centros de datos especializados en el tema de proveer memoria caché. Es decir, que nosotros ahora, por ejemplo, un cliente que se encuentra en Madrid, en lugar de tener que acceder a nuestro archivo en el origen a través de Internet, el archivo que se encuentra en los Estados Unidos, que va a tener un retraso porque está muy lejos la ubicación geográfica del origen. Sin embargo, el mismo usuario que se encuentra en Madrid, que ahora quiere acceder al archivo pero está utilizando el servicio CloudFront, va a acceder a la Edge Location más cercana a donde se encuentre. Y esa Edge Location se encuentra en el mismo Madrid, por lo tanto, acceder a esa Edge Location es prácticamente instantáneo. Y de esa Edge Location se va a hacer la petición a el origen, usando la red de fibra óptica dedicada que tiene Amazon Web Service, por lo tanto, la velocidad es altísima. Pero lo mejor es que después de que alguien acceda al origen, esa imagen va a venir y se va a hacer una copia en la Edge Location y va a estar almacenada aquí esa copia por lo que se le conoce como el Time to Live o el tiempo de vida, que en este caso nosotros podemos definirlo, por ejemplo, que sea un día. Y por las próximas 24 horas, los usuarios que accedan a este archivo mediante esta Edge Location van a tenerlo prácticamente inmediato porque van a acceder con muchísima poca latencia porque van a acceder a la copia que se encuentra cerca de su ubicación geográfica. Entonces, de esto se trata el servicio de CloudFront, de poder distribuir el contenido a nivel global, como una caché global, para que los usuarios puedan acceder a ese contenido de forma rápida y eficiente. Y bien, si esto está buenísimo, vamos a ver entonces el tema de los precios. Rápidamente veremos que en el servicio S3, como les comenté en el video pasado, tenemos varios precios por el uso que nosotros hagamos en el mismo, pero el precio más caro que nosotros tenemos que pagar es el de la transferencia al exterior. Es decir, cada vez que alguien se descargue un archivo del bucket de S3, nosotros tenemos que pagar 0,09 dólares por cada giga que se descargue. Pero en el caso de que nosotros estemos usando CloudFront, este precio queda excluido por completo, no tenemos que pagar la transferencia hacia el exterior, simplemente en este caso lo que se pagaría sería la transferencia desde CloudFront hacia el exterior. Es decir, que los archivos de traerlo desde S3 hacia CloudFront no tienen ningún costo. Lo que cuesta ahora sería de CloudFront hacia los usuarios que lo vayan a usar en su dispositivo. Y el precio mensual es de 0,085 dólares por cada gigabyte, pero tienes un terabyte gratuito de por vida. Todos los meses vas a tener el primer terabyte gratis, lo cual está muy bueno. Pero también tengan en cuenta que este tema del precio va a depender de la región donde se encuentren. Si se encuentran en Norteamérica o Europa, vale 0,085, pero si se encuentran en otro tipo de regiones, va a costar un poco más caro. Por otra parte, también se paga 0,01 dólares por cada mil requests, pero tenemos 10 millones de requests que se pueden hacer a CloudFront gratuitos de por vida, que esto es una cuota que se va renovando todos los meses. Y por otra parte, bueno, si nosotros queremos transferir al origen, es decir, si queremos subir algún archivo a S3 utilizando CloudFront, se puede hacer porque CloudFront te ayuda a acelerar la subida de los archivos. En ese caso también tiene un precio de 0,02 dólares por cada gigabyte que nosotros subamos. Pero lo bueno que tiene esto es que tiene también lo que se le llama un Service Bundle o un paquete de ahorro que te permite ahorrar hasta un 30%. Si nosotros nos comprometemos a pagar por un año completo todos los meses una cantidad específica de dinero, pues entonces tenemos estos ahorros bastante interesantes, sobre todo cuando ya sepamos cuál es el uso que le vamos a dar a este servicio. Bien, vamos entonces ahora a hacer una distribución de Amazon CloudFront donde nosotros vamos a distribuir toda nuestra página web alrededor del mundo para que todos los usuarios puedan acceder de forma rápida a la misma. Entonces voy a duplicar esta pestaña para acá abrir el servicio CloudFront. Lo voy a buscar por acá para que vean en qué categoría se encuentra. Network y Content Delivery. Y lo voy a poner de favorito y lo voy a abrir. Lo pongo de favorito para tener un acceso rápido desde acá arriba. Entonces aquí le vamos a dar clic en crear distribución y esta distribución simplemente nosotros vamos a elegir el origen de donde se encuentran los datos que nosotros queremos distribuir con CloudFront. Que puede ser un bucket de S3, pero también puede ser el origen, puede ser una instancia de S2 o un Elastic Load Balancer. No solamente CloudFront es para S3, sino que también puede ser para el servicio S2 también. Entonces por acá voy a seleccionar mi bucket donde está mi página web y voy a ponerle un nombre y podemos seleccionar otras opciones. Por ejemplo, aquí podemos restringir el acceso a nuestro bucket para que solamente se pueda acceder a través de CloudFront y no se pueda acceder directamente como estoy haciendo acá. Que esto lo vamos a configurar más adelante. Y otras opciones como temas de seguridad y configuraciones del tiempo de Timeout y la cantidad de intentos que va a hacer para obtener cada objeto que intente obtener del origen. Por acá también tenemos entonces la configuración de el comportamiento que va a tener la caché. Y esto es sumamente importante. Aquí, en primer lugar, yo siempre le dejo esto en Yes que me comprima los objetos automáticamente para que los envíe de una forma más comprimida, más pequeña a los clientes y de esa manera nos ahorramos un poco de ancho de banda. Por otra parte, el protocolo que se use, a mí casi siempre uso esto de opción de que redireccione HTTP a HTTPS. Para si algún usuario entra a tu web utilizando HTTP, lo redireccionamos hacia HTTPS que es una conexión más segura y encriptada y demás. Por otra parte, los métodos que vamos a permitir pueden ser GET y HEAD, pero también podríamos permitir métodos como PUT, POST y PATCH en caso de que nosotros queramos usar el servicio CloudFront para subir archivos a algún bug o algo por el estilo. En este caso no, porque es una página web y solamente vamos a descargar archivos. Nunca se va a subir nada para S3. Además, podemos aquí restringir el acceso para, se pueden crear incluso URLs firmadas o se pueden firmar con cookies y hay diferentes mecanismos en que nosotros podemos crear URLs que solamente los usuarios autorizados puedan acceder a la misma. Pero bueno, yo lo voy a dejar con acceso así público, así que no le voy a seleccionar nada acá. Y esta es la parte donde nosotros vamos a definir el comportamiento o la política que va a seguir la caché. En este caso le voy a dar aquí donde dice View Policy y veamos que tenemos un tiempo mínimo, un tiempo máximo y un tiempo por defecto en que van a tener los objetos almacenados en la caché. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, así que voy a dejar este enlace aquí abierto y vamos a seguir. Vamos a dejarlo de momento con esta configuración que es la que está recomendada para los orígenes que vienen de S3. Entonces seguimos por acá. Aquí es en caso de que nosotros usemos S3 para llamar a funciones lambda o demás de esto, que no es el caso, así que lo voy a dejar tal cual está. Ahora, por acá nosotros tendríamos las configuraciones generales de la distribución. En este caso podemos elegir la clase de precios. Si queremos, por ejemplo, que usar todas las Edge Locations del mundo, pues utilizamos esta opción. Pero si queremos usar solamente Edge Locations de Norteamérica y Europa, que como pueden ver son las más económicas, pues utilizamos esta clase de precios. Lo que pasaría que sería que los usuarios que no estén en estas regiones van a tener una mayor latencia. Pero bueno, nosotros podríamos ahorrarnos costos porque los usuarios que no están en Norteamérica y Europa, pues los precios son un poco mayores que lo que vendría siendo la transferencia hacia el exterior desde S3 directamente. Pero bueno, eso está en su decisión. Lo mejor es que si ustedes quieren tener un buen performance y tienen usuarios en todo el mundo, pues que usen esta opción que se encuentra acá. Por acá también podemos usar lo que serían estos firewalls con sus listas de control de acceso que es para un tema de mayor seguridad que podemos añadirle aquí. Y podemos también utilizar nuestro propio dominio. No necesariamente, porque ahora van a ver que CloudFront te crea un dominio ahí medio aleatorio, pero nosotros podemos crear varios alias. Por ejemplo, yo podría ponerle joelvismullen.com. Si yo poseo este dominio, pues podría asociarlo a esta distribución de CloudFront. Así como varios dominios que yo tenga propios. Y por acá también pueden asociar un certificado. Si ustedes usan un dominio propio, pues tienen que asociar un certificado que también ustedes posean. Si no, pues Amazon les va a dar un certificado de manera gratuita con el dominio gratuito que tiene Amazon en CloudFront. Así que lo voy a dejar así por defecto de momento. Y este default root object es el objeto raíz cuando se acceda a la URL que te va a dar Amazon, que por defecto voy a decir que sea el index.html porque este es el objeto que yo quiero que se cargue, el index.html cuando se acceda a la URL de mi página. Entonces dejamos todo lo demás por defecto y le decimos crear distribución. Esto va a tardar un poco ahora en desplegar y cuando termine entonces ya vamos a ver que en este dominio vamos a poder acceder a nuestra página web. Y bien, por acá quedó creada la distribución le doy copiar a esta URL la pegamos acá en el navegador y aquí tenemos acceso a nuestra página web a través de CloudFront. Entonces vemos que por acá en CloudFront tenemos las opciones generales de todo lo que nosotros configuramos que lo podemos también editar. Tenemos los orígenes que en este caso tenemos un origen pero podríamos agregar otros y tenemos los comportamientos por defecto que va a tener la caché. Y hablando de la caché este es uno de los temas fundamentales que ahora vamos a ver cómo funciona todo este tema de la caché. Para eso voy a abrirme la página web en la versión digamos que estamos accediendo directamente a S3 y esta vendría siendo la que estamos accediendo a través de CloudFront. Voy a abrir aquí las herramientas de desarrollador y voy a ir hacia la pestaña de Network. Voy a refrescar acá las páginas para que vean todo lo que se está cargando. Entonces ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a analizar ahora cómo funciona el tema de la caché. ¿Qué sucede si yo intento almacenar o cambiar una de estas imágenes que se encuentran en la caché? Yo voy a venir acá a mi backer de S3 y voy a ir hacia las imágenes y voy a cambiar el Professional Profile y lo voy a sustituir por uno diferente. Así que le voy a dar clic aquí en Download y voy a arrastrarle este otro imagen para sustituir esa que teníamos anteriormente y le voy a dar Outload. Entonces ahora tenemos una imagen diferente aquí que es esta otra imagen pero vamos a ver que tanto en la página esta que está en S3 como en esta otra página que estamos accediendo desde CloudFront se mantiene la imagen anterior y por qué sucede eso bueno porque los navegadores por defecto tienen una caché local la caché del navegador entonces en la caché del navegador se va a almacenar todos los archivos que nosotros descarguemos desde el servidor mientras que los archivos tengan el mismo nombre pues se van a mantener ahí guardado en esa caché entonces yo voy a deshabilitar la caché de los clientes y le doy a refrescar acá en esta página que es la que accedemos directamente desde S3 deshabilito la caché y verán que ahora se actualiza con la imagen nueva pero qué pasa con esta otra que nosotros estamos accediendo a través de CloudFront tengo la caché deshabilitada le doy a refrescar pero vemos que la imagen no cambia y eso sucede porque nosotros en este caso tenemos una caché extra aparte de tener la caché del lado del cliente nosotros tenemos la caché que se le conoce como caché compartida que es la caché del lado del servidor y cómo funciona esa caché bueno por defecto el cliente si nosotros no establecemos nada él mediante una heurística que tiene él establece cuál es el tiempo que va a tener los objetos en su caché casi siempre es indefinido muchas veces dura por tiempo indefinido por el tiempo que el navegador quiera tenerlo en la caché y en el caso del servidor nosotros somos los que definimos el TimeToLeave y ese TimeToLeave ¿dónde lo definimos? pues recuerda que eso se definió acá en el Behavior este teníamos aquí la política de la caché y en esa política de caché es entonces donde nosotros definimos el TimeToLeave entonces este TimeToLeave por defecto es el que van a agarrar todos los objetos a no ser que nosotros establezcamos algo diferente ahora si nosotros queremos que nuestro objeto se actualice antes de que se cumpla este TimeToLeave entonces lo que podemos hacer es crear una invalidación que vendría siendo como eliminar la caché en todas las Hedge Locations para eso podemos venir hacia CloudFront y en la parte de Invalidations le podemos decir crear Invalidation y aquí nosotros podemos definir el path o la ruta que puede incluso utilizar un comodín por ejemplo el asterisco significa que todos los archivos nosotros queremos invalidarlos pero si nosotros tenemos una ruta específica podríamos invalidar todas las imágenes o incluso la imagen específica que es ProfessionalProfile pero bueno voy a invalidar todo lo que se encuentre dentro de imagen le voy a decir crear Invalidation y esto va a tardar unos segundos y después va a quedarse ya invalidada la caché de todo lo que se encuentre dentro de imagen esto lo que va a hacer es que la próxima vez que alguien intente acceder a esos archivos va a acceder directamente hacia el origen en lugar de usar lo que se encuentre almacenado en la caché estamos como invalidando esas cachés es como se llama entonces ya quedó completada la invalidación así que van a ver que ahora si nosotros accedemos al archivo voy a refrescar la página y veamos que ahora accedemos al archivo actualizado y ustedes van a ver aquí que si yo pongo aquí Professional Profile van a ver que aquí dice Miss from CloudFront es decir este archivo viene servido desde S3 a partir de CloudFront pero tuvo un Miss desde CloudFront es decir que no lo encontró en CloudFront cuando lo fue a buscar porque nosotros lo invalidamos entonces tuvo que irlo a buscar al origen pero la próxima vez que nosotros refresquemos esta página por supuesto que ahora el archivo va a accederse de una manera mucho más rápida además de que aquí dice Hit from CloudFront es decir que los próximos accesos que tengamos por 24 horas vamos a acceder directamente al archivo cuando se encuentra en CloudFront ahora quiero que noten también la diferencia grande que existe entre traer un archivo de CloudFront desde una edge location o traerlo desde el origen fíjense si lo traemos desde el origen voy a refrescar para que vean nos tardamos un segundo más de un segundo mientras que si lo traemos desde CloudFront nos tardamos solamente unos milisegundos 100 milisegundos es decir la décima parte o menos de la décima parte del tiempo que nos tardaríamos en traerlo directamente desde el origen y eso que estoy en Uruguay que aquí no tenemos ninguna edge location si ustedes están cerca de una edge location este tiempo es muchísimo más reducido por lo tanto vale muchísimo la pena porque ustedes saben cada segundo cuenta para sus usuarios ahora como les comenté hasta el momento nosotros hasta ahora haciendo esta configuración de el default time to leave solamente tenemos acceso al tiempo en que van a estar almacenados los archivos en la caché compartida o en la caché del lado del servidor pero que pasa si nosotros queremos también tener el control del tiempo en que están esos archivos en el navegador yo no quiero que el navegador los tenga indefinidamente y tener que llamar a los usuarios y decirles oye sabes que tienes que limpiar la caché para que veas la nueva página web no me interesa eso cuáles son las variantes que podemos tener bueno para eso nosotros podemos como dice acá configurar lo que vendría siendo las metadatos de los archivos podremos configurar un caché control o un tiempo de expiración ustedes van a ver acá que en nuestros buckets si nosotros venimos aquí por ejemplo a nuestro bucket de la web yo voy a seleccionar todos los archivos aquí nosotros podemos definir metadatos aquí en acciones le decimos editar metadatos y yo aquí en los metadatos les puedo añadir en system define un cache control o un spike si yo selecciono spike puedo definir la fecha en que quiero que expire mis objetos pero creo que es más útil este de cache control en que yo puedo definir la cantidad de segundos en el que van a expirar y por acá tengo la documentación de cache control que esto está muy muy útil y van a ver que nosotros podemos definir un max age que en este caso nosotros podemos decirle la cantidad de segundos que queremos que nuestro objeto se encuentre en la caché yo por ejemplo podría llegar aquí y decirle quiero que mis objetos estén por un tiempo máximo de 300 segundos serían 5 minutos por poner un ejemplo ustedes pueden poner más tiempo o pueden establecer el tiempo que ustedes consideren adecuado que esto va a depender de que tan frecuente ustedes actualicen sus objetos en su bucket el tiempo que ustedes pondrían aquí en la cantidad de segundos entonces por acá le voy a decir editar metadato y ahora todos los objetos van a tener esa metadata ahora si yo defino un cache control como les acabo de mostrar nosotros estamos definiendo el tiempo que va a estar en caché tanto en el lado de la edge location en el lado del servidor como en el lado del cliente es decir el navegador va a respetar este número que nosotros pongamos ahí que es en la cantidad de segundos que va a almacenar los archivos en la caché del navegador por lo tanto está muy útil esta configuración para que el navegador no lo tenga indefinidamente los archivos guardados vean que si yo modifique ahora todos mis objetos le cambié la metadato pues ahora tendríamos que venir acá hacia nuestra distribución de CloudFront y crear una invalidation otra invalidation para obtener todos los objetos del origen con los nuevos metadatos por lo tanto voy a decirle create invalidation y voy a invalidar todos los objetos y bueno ahora cuando accedamos a esos objetos de vuelta vamos a ir directamente al origen y traer los objetos con la metadato del cache control para que ese cache control sea utilizado tanto en el lado del servidor como en el cliente lo que es importante que noten que del lado del servidor se va a respetar este mínimo y este máximo este mínimo y este máximo si nosotros establecemos un cache control por una cantidad de segundos mayor a este maximum time to leave pues entonces se quedaría con este porque tiene que estar en este rango entonces por acá ya creamos la invalidación por lo tanto ahora los archivos que nosotros carguemos aquí desde nuestra página web van a estar almacenados en la cache del cliente por esta cantidad de segundos que nosotros establecimos vean que ahora también tenemos un miss from cloud from porque actualmente invalidamos la cache pero si yo le hago un refresh vamos a tener un hit pero si esperamos 5 minutos voy a esperar 5 minutos para demostrarlo van a ver que en 5 minutos el archivo se va a acceder directamente desde el origen puedo incluso habilitar la cache porque en 5 minutos vamos a ir a buscarlo al origen tanto desde el lado del cliente como desde el lado del servidor y bien ya pasaron 5 minutos así que ahora refrescamos y dice refresh hit from cloud from es decir que ahora en cloud from está refrescando para ver si el objeto que tiene en la cache es el mismo que está en el origen es decir que va al origen a traerte el objeto entonces esto está perfecto no funciona correctamente y también cabe señalar que si ustedes quieren tener un comportamiento de la cache diferente del lado del cliente al que tienen del lado del servidor en la cache compartida de cloud front pues entonces pueden usar cache control match age en el lado del cliente y ese match age va a ser la definición de lo que ustedes quieren que tenga la cantidad de segundos que quieren tener del lado del servidor como pueden ver acá en la documentación ese match age es para la cache compartida que es la cache del lado del servidor bien que para combinar estos dos simplemente ponen match age el número que ustedes quieren coma ese match age el otro número que ustedes quieren para la cache del lado del servidor y listo ahora bien con el tema de invalidar la cache está muy bueno porque podemos invalidar múltiples archivos o directorios al mismo tiempo pero tiene varias limitantes en primer lugar tiene un límite de 3000 objetos simultáneamente que nosotros podemos invalidar y además tenemos 1000 invalidaciones gratuitas al mes a partir de las 1000 invalidaciones tenemos que pagar 0,05 dólares por cada path o cada ruta que nosotros queramos invalidar y además que puede tomar varios minutos en que esa invalidación pues se lleve a cabo por lo tanto existen otras variantes que son las más recomendadas a la hora de nosotros tener archivos estáticos en una página web por ejemplo que es lo que estábamos viendo y es el caso de versionar los archivos si ustedes han visto alguna vez una página de React cuando ustedes hacen el empaquetado o el build van a ver que luce algo así como esto ustedes van al build y van a ver que los archivos tienen diferentes versiones o hash en este caso que se le agregan a esos archivos cada vez que ustedes cambien por ejemplo el javascript se te va a generar un nuevo hash o un nuevo código y ese nuevo archivo es el que se va a asociar dentro del index.html ¿qué es lo que hace esto? pues que ustedes puedan almacenar el archivo este por tiempo indefinido en su caché o por el tiempo máximo que ustedes quieran por un año si ustedes quieren en la caché porque nunca van a tener que invalidarlo porque simplemente se va a crear un archivo con un nombre diferente que es el que se va a asociar al index y este otro archivo como que se va a obviar por completo ya no lo van a necesitar más ni siquiera en la caché por lo tanto lo pueden almacenar por tiempo indefinido y en el momento que no se necesite simplemente no se va a estar referenciando y listo y bueno hay que tener alguna estrategia también por ejemplo en el caso del index.html porque el index.html si que no tenemos una forma de versionarlo muchas veces entonces en el index.html lo que si podríamos hacer es configurarle un cache control de no cache para que siempre se verifique contra el origen si ese index.html cambió y en caso que haya cambiado actualizarlo porque este archivo index.html por lo general no se le cambia el nombre o no se hacen versionados del mismo entonces esta es una recomendación que les dejo por acá ustedes pueden hacerlo según las necesidades de su proyecto lo importante es que conozcan los conceptos y después los puedan aplicar de la forma correcta ahora para concluir con esta demo de lo que les estaba mostrando vamos a agarrar acá en CloudFront y voy a venir a mi distribución y vemos que aquí también tenemos el tema de páginas de error nosotros podemos configurar páginas específicas para cuando existe algún tipo de error por ejemplo aquí en mi página web si yo voy hacia una url que no exista esto me va a dar un error 403 pues bueno yo podría venir acá a la configuración y decirle si tenemos un error 403 redireccionalo o renderiza una página específica que yo tenga para ese error como yo no tengo una página específica para ese error voy a ponerle que renderice el index.html para que vean el ejemplo y como response code le voy a poner ok y aquí adelante tiene que tener el slash y le damos crear página de error esto ahora se tarda un poquito aquí en desplegar y una vez que se despliega pueden venir acá a la página web y van a ver que ahora te va a cargar el index.html que no tiene sentido sentido tendría que cargáramos una página que diría error 403 o 404 o el error que sea pero bueno solamente para mostrarle cómo funcionaba ese tema y por otra parte por acá también podemos establecer ciertas restricciones geográficas si nosotros quisiéramos por ejemplo permitir que nuestro web solamente se acceda desde ciertos países o bloquear el acceso a algunos otros países que esto se usa sobre todo en servicios como Twitch por ejemplo que a veces algún contenido solamente está disponible para usuarios que estén en España o que estén en Estados Unidos o en algún país específico pues lo pueden configurar desde acá y lo último que vamos a hacer para terminar va a ser venir aquí a la parte de los orígenes y vamos a darle editar y lo que voy a hacer es restringir el origen para que solamente se pueda acceder desde CloudFront yo no quiero que los usuarios puedan seguir accediendo desde la URL LDS3 sino que quiero que solamente puedan acceder a través de CloudFront entonces para eso podemos venir hacia acá hacia los settings o editamos el origen y aquí le decimos que queremos usar un Origin Access Identity o AI y podemos crear uno nuevo voy a dejar este mismo crear y le voy a decir que sí que me actualice el Bucket Policy entonces le voy a dar aquí guardar cambio y ustedes van a ver que seguimos accediendo a la página pero si vamos al Bucket de S3 vamos a venir acá hacia la parte de permisos en el Bucket Policy vemos que le voy a dar editar y vemos que se agregó un Statement nuevo que es este Statement que me agregó CloudFront que dice que CloudFront va a tener acceso de lectura a mi Bucket pero bueno tenemos que borrar entonces este otro acceso que habíamos configurado que era el acceso sin restricciones a todo el público así que voy a borrar este y voy a dejar solamente el acceso desde CloudFront le voy a dar guardar cambio y listo ahora si intentamos acceder directamente desde S3 nos va a dar un error y solamente podemos acceder desde CloudFront a nuestra página web entonces como resumen Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido o un CDN segura rápida y programable distribuye los datos los videos aplicaciones y APIs a clientes de todo el mundo de forma segura y sobre todo con muy baja latencia y altas velocidades de transferencia que es lo que les estaba comentando reduce la latencia por supuesto porque tenemos acceso a nuestros archivos de una forma cercana por los más de 225 puntos de presencia que tiene Amazon Web Service alrededor del mundo los costos son por pago o por uso aunque también podemos usar un paquete de ahorro y ahorrar hasta el 30% y en cuanto a seguridad esto no se los comenté pero también nos brinda por defecto seguridad contra ataques de denegación de servicio y algunas opciones avanzadas que si son de pago con unos WAF que son unos Fireworks ahora les dejo por acá algunas preguntas de examen se las voy a dejar en inglés pero les voy a poner la traducción en los comentarios ustedes me dicen la pregunta 1 y en los comentarios voy a estar leyendo cuáles son las respuestas correctas me dicen 1 cuál es la opción que ustedes eligen 2 me dejan las opciones que ustedes elijan 3 y bueno agradecerles entonces a todos ustedes por su atención en el próximo video vamos a estar hablando acerca de cómo trabajar con bases de datos relacionales en Amazon Web Service que es uno de los contenidos que muchos de ustedes me han estado pidiendo así que nos vemos en el próximo video que pasen muy bien muchas bendiciones bye